Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Forever, forever, nanani-nana Pone música épica de los Vengadores aquí La verdad es que el juego en sí Está guapo Porque luego te puedes poner a hacer misiones multijugador Agentes, estoy rastreando la señal del reactor ARC Pero voy a tardar un rato en localizar su ubicación exacta Parece que está en el centro financiero No Bueno, hay que ir hasta allá Así que vamos a coger todo Espera, tenemos la H, vale ¿En serio? Esto es marcha atrás Y esto es marcha adelante Bien, hemos localizado la señal Estoy actualizando las coordenadas Seguida el rastro Vale Es por ahí No Me he quedado atascado Si estás cansado Pon el juego en pausa Y descansa Pues es aquí, ¿no? Sí, es aquí Bueno Nos hacemos invisibles Y entramos Uy, ¿no era ahí? Ignorad la última actualización Alguien había manchado el monitor con salsa de tomate Me lo dices en serio Me lo dices en serio O es que es lo mejor de juego En serio Los Legos Sin duda Es que Son buenísimos Se palodian a sí mismos El toque de humor que tiene el ego, tío Muy pocos lo tienen La señal indica que está en esa zona Comprobad si hay algo sospechoso en los alrededores ¿No parece una base de Hydra? ¿Creías que habría un cartel de Bienvenidos a la base secreta de Hydra? Sí, ahí está No sé qué hay que hacer ¿Qué pasa con esto? Es que no lo entiendo Vale, ahora Espera, ahora Mira, ahí está La base secreta de Hydra ¿Quién serán los enemigos de este nivel? Con más de 400 metros de altura Y 365.000 toneladas de peso El Empire State es uno de los lugares más famosos de la ciudad de Nueva York Desde su construcción en 1931 ¿Y tenemos que chafarlo todo? ¿En serio? Vamos a tener que pisotearlo entero Creo que Lobezno se nos ha adelantado Ah, Lobezno La señal es ahora más fuerte Seguidla, agentes Aquí ni va a ser si no Cuidado, Barton No queremos sorpresas desagradables No te despistes No sabemos qué nos espera ahí abajo Así mucho mejor Eh, Necesitas fóres magnéticos para esto Vale, se han desactivado Ya puede subir este ¿Para qué es esto, tío? Vale, hemos activado eso Vale, era con acá, ¿no? No, era con H Ahora, ahora Hacía yo, digo Si esto se puede romper Ahora se caerá Vale, venga, pasemos Si tuviéramos a Lobezno Haría eso A lo mejor lo conseguimos aquí ahora Aquí no se puede hacer nada Espera Bueno, esto se puede construir algo Una máquina interesante Para apriatear el sistema La única manera es esta Vale Vale No jodas Parece que las organizaciones del mal No se gastan más en puertas Que en entrenar a sus secuaces No, 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 no Esto puede ser problemático ¿Necesitáis ayuda? Esta base es enorme. ¿Cómo ha permanecido oculta tanto tiempo? Buena decoración. Esto va a ser divertido. Ah, vale. Esto es para guardar. Uno de cinco. Vamos a intentar pillar aquí todas las monedicas. ¡Venga! 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 ¡Venga, mira, vamos donde me veo! ¡Venga, mira que rodamos! 3-5. Venga, va, vuela. Venga, venga, rompe esto. Vale. Tú, que es la pro. No entiendo esto. Ah, vale, a ver, he construido el triángulo. Y aquí ya nos dirán que figura hay que hacer. Un cuadrado. Así. Así. Y así. Y ahora tengo que hacer esta figura. Vale. 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 Ya está. Pues nada, una menos. Vamos a ver. A la mierda, hombre. ¿Estos niños vienen o qué? Sí, es sí. ¿Lol es Loki? Puedo ver a Cráneo Rojo desde aquí. Sí, pero a Loki nadie lo ha visto. ¿Qué está con él? ¿Qué estarán planeando? Transfórmate. Transfórmate. Ahora. La puerta por la que han entrado está cerrada. Y no hay un panel para piratearla. Hay que buscar otra manera de entrar. Hay que buscar otra manera de entrar. Vale. Ahora te necesitamos a ti. No, a ti no. A ti. Esta ya no viene. Madre mía. Esto lo subí hasta ahí. Todos los perjambres del fuego pueden cortar a forma de Lego doradas. Eso ya lo sabemos. No. Me cago en tu puta raza. Es que, en serio, ¿y si hacemos que venga ella? Es que me voy a caer otra vez, ya verás. Pues soy retrasado en este juego. Soy un retro. Retrogrado. Retrasado. Hay días en que me siento una pieza insignificante. ¿Por qué? Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ahora tú vas para allá. Vale, se ha caído. Vale, se ha caído y ha conseguido. ¿Qué hace hasta aquí aún? Que es que lo necesito para flechas, tío. Es que hemos perdido aquí tres minutos ya haciendo el gilipollas. Por favor, cuando esté ahí arriba, grabo. Ya lo tenemos. ¿Y qué hace el antorcha humana, tío? No entiendo nada. Y ahora este. Y ahora este hace placa plant. Placa plant. Chim plant. Y por favor, vámonos ya de aquí. Yo creo que debería este de volar y hacer algo. Lo que pasa es que aún no sé el qué. Amigo. ¿Esto no es? Esto tampoco. Vale, vale, vale. Tienes que hacerlo... Invisible, porque si no... Invisible, porque si no... Y ya está, hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, tú no. Este. Vamos, vamos, vamos. Que no vamos. A la mierda, hombre. ¡Hostias! Muere. Muere. Adiós, Loki. Adiós, Loki. Un pequeño paso para el hombre. Un gran ascenso, cohete de Hidra. Hacia arriba. No. Es que suba a él. No, que no sé para qué es esto. Ah, vale, para construir. A ver qué hay aquí. Ah, mira, si tuviéramos a Spiderman, podríamos romper eso. No. Pero, como no tenemos Spiderman. Tenemos que jodernos. ¡Suscríbete! Ahí va, me han reventado la boca. Hostias, vale, que me acabo de enterar ahora. ¡Suscríbete! Tío, ¿cómo coño hago eso? Vale, una armadura menos. Vale. Otra menos. Bueno, nos adelantamos, chavales. A ver qué están haciendo estos. Una láquina. Funciona. Los niveles de energía son estables. Excelente. Y Loki se pira. Capitán América. Craneo rojo, voy a atizarte hasta que veas las estrellas. Todavía usas ese ridículo traje. Tienes que ampliar tu fondo de armario. Yo soy el craneo rojo. Y vosotros tenéis el craneo hueco. Qué chistosos. Voy a acabar con tus malvados planes. Lo siento, antorcha humana. Lo siento, antorcha humana. No se puede romper. No se puede romper. No se puede romper. Es que no se como acercarme a él. No. Así no. Calculo un 95% de probabilidades de fallo, Capitán. Ríndete ya. Pero él no quiere rendirse. Sí. Después de tantos años me doy cuenta de que Craneo rojo no tiene nada. ¿En serio? ¿Cómo huele? Fatal. Tío, que no puedo bajar. Y aquí hay que hacer alguna cosa. Vale, pues nada. Ya le podemos quitar un poco más de vida. ¿En serio? No podéis derrotarme, el cráneo rojo siempre está listo. Si es que hay que hacer lo mismo otra vez. Joder tío, en el aire me han petado. No podéis, no podéis. ¿Y ahora esto de aquí? ¡Incendos patéticos! ¡No podéis destruir al poderoso Arnim Zola! Y listo. Con el paso de los años eres más lento, Capitán. Pero si tengo ganas, hombre, ¿de qué coño estás hablando? Vamos, Capitán América. No podéis derrotarme. He olido el rastro de cráneo fuera de la balsa. Su colonia huele fatal. Le agradecemos la ayuda, pero has destruido el vórtice. Ahora no podemos seguir a Loki. A no ser... Ya, sí. Me huele que Loki no es solo un secundario en todo esto. Pues nada, ¿no? Sí, hemos terminado. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Lego Super Heroes. Hasta la próxima. Chao. 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 Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos aquí con un gameplay nuevo. Joder, tío. Chau. Chau chau. Música Chau chau. Chau chau. Vi... Chau chau. Música Gracias por ver el video.